Hola, yo soy Branda Guzmán y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas. En este video te voy a mostrar lo que es mi despensa. Y pues esta despensa la compramos el día de ayer y la compramos en Soriana. Nos gastamos lo que fue $600 y algo, $612 creo. Y pues bueno, les voy a estar mostrando todo lo que compré. Y pues conforme va el ticket se los voy a ir mostrando, ¿vale? Espero se queden hasta el final y pues vamos a comenzar. Bueno, ya pasé la despensa por acá y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar. ¿Qué dice aquí? Aceite vegetal precisísimo en $33.90. Es este. Aceite vegetal precisísimo $33.90. $34 pesos. Luego arroz económico, que es este. Este de aquí. Este costó $16.90. De ahí nos seguimos con el atún. Igual es marca precisísimo. Son estos dos. Estos dos. Y esos estuvieron costando $9.50 cada uno. Fueron $19 pesos de los dos. Luego de ahí nos seguimos con los cereales. Que son estos tres. Hojuelas de maíz con azúcar. Bolitas de maíz y arroz sabor chocolate. Y hojuelas de maíz. Esos estuvieron costando $25 pesos cada uno. Como pueden ver, son marca precisísima. Vamos a seguirnos con la crema colgate. Es esta. Y esta costó $25 pesos. No. $24.90. Igual $25 pesos por los centavos. ¿No? Después de la pasta siguen unas sopas que habíamos comprado. De estas. Pero ya no la comimos. Y esas costaron $9.90 cada uno. Y de las dos fueron $19.80. Luego de ahí nos seguimos con los desodorantes. Este. Este es el mío. Es de Garnier. Y ese me costó $29.90. $30 pesos. Este es el de mi esposo. Es All Spice. Y este costó $29 pesos. Este sí costó $29 pesos. Bueno. De ahí nos seguimos con el detergente Volt. Que es este. ¿Es este? Este costó. ¿Cuánto costó? Costó $20.90. Sí, sí es este. $20.90. Es como compré uno de pasta igual. Y creo que... Ah, no. Sí, también es Cranitos de Mamá. Pero es de Barra. Bueno, ahorita se los voy a mostrar. Después de ahí sigue el detergente Polvo Floral Soriana. Que ese no sé si es... Ah, sí es este. Este costó... $14.50. Después de ahí... El detergente Ace. Que es este. Lo vi barato y pues lo compré. Porque a veces compro Ace y a veces compro Volt. Entonces pues ahorita me traje un Volt y un Ace. Que es para la ropa. Y el otro que les enseñé de Marcas Oriana. Pues ese lo voy a utilizar para los trastes. Este hace costó. $18 pesos. Este costó $18 pesos. Está más barato que el Volt. Pero este trae menos. Por unos cuantos gramos. Trae 800 gramos. Y el otro trae... 850 gramos. O sea, por 50 gramos. De ahí nos seguimos con... Fabuloso. Este fabuloso. Ay, huele bien rico este fabuloso. Frescura activa, antibacterial y antibial. Neutraliza malos olores, virus y bacterias. Frutas más bosque de lavanda. Y este costó... $15 pesos. Este nos costó $15 pesos. Ahora vamos a ponerlo en su lugar. De ahí nos seguimos con los frijoles. Frijoles negro igual. De la marca Precisimo igual. Ese costó $23 pesos. $23 con 60 centavos. Ahí tengo otra bolsa que tampoco los he hecho. Pero pues bueno. Esos no se echan a perder. Y nos sirven para... Hacerlos cuando... Pues cuando podamos hacerlos, ¿no? Mmm... Después de ahí siguen galletas. Estas mexicanitas. Estas ya las había mostrado en otro video. Le gustan mucho a mi esposo. Entonces por eso compré. Compré dos. Pero la otra ya está abierta. Y de estas fueron... $9 pesos cada uno. Y fueron $18 pesos de las dos. $18 pesos de las dos. De ahí nos seguimos con... Gel ATM. Ese costó $40 pesos. Es este. Este costó $40 pesos. Dice que es de 900 gramos. Y pues mi esposo lo escogió. Ahora sí que es el que usa... Pues el gel. Porque pues yo casi no lo uso. Después de ahí... Jabón Cariñitos Bold. Ah, es el que les decía. Que es este. Cariñitos de mamá. Y el otro que compré en polvo. También es Cariñitos de mamá. Entonces me estaba confundiendo con este. Este costó... $16 pesos con $90. $16 pesos con $90. De ahí nos seguimos con... Frijoles. La cierre. Que compré tres paquetitos de estos. Que luego cuando no hay tiempo. Nada más de rápido... Hacemos unos sopecitos o... Unas tortitas con por favor. Y lechuga. Y pues una comidita rápida. Ya vieron. Compré negros. Peruanos. Y bueno. Estos me parece que me costaron $10 pesos cada uno. Sí. Costaron $10 pesos cada uno. De ahí nos seguimos con la mayonesa. Que es esta. Mayonesa. La costeña. De 385 gramos. Y esa costó $36 pesos. Igual la mayonesa le gusta mucho a mi esposo. Y pues por eso la compramos. A mí casi no me gusta. Pero... Pues a él sí. Luego nos seguimos con... Con... Las dos leches. Las que tengo aquí. Y esas costaron... Estaban en $17 pesos cada una. Pero como compré dos. Me salieron en $2 por $30 pesos. O sea que se puede decir que cada una salió en $15 pesos. Y ahí nos seguimos con el papel. Que es este. Este. Ay, perdón. Este. Este papel. Y... Ese costó... $13.90. Este. Costó $13.90. Y ahí nos seguimos con... Una Coca-Cola. Chiquita. De 355 mililitros. Que esta ya no existe. Ya no la tomamos. Pero pues esa costó... $8 pesos con 20 centavos. Y ahí nos seguimos con... La salsa Valentina. De etiqueta negra. Yo iba a comprar una de etiqueta naranja. Pero mi esposo me dijo que ya había comprado una. Y yo no me acordaba que la había comprado. Y pues quería comprar otra. Y pues le digo entonces nos llevamos la de la etiqueta negra. Y pues a ver... A ver qué tal nos dura esta. Siento que nos va a durar más esta. Bueno, aparte que tenemos la otra nueva. La de etiqueta naranja la tenemos nueva. Y aparte de esta, pues siento que se nos van a durar las dos. Y ya esta costó... Esta costó... $17.90. De ahí el shampoo. Este. Capriz natural. Frutos... Más agua de coca. Aroma duradero y brillo. Ese costó... $25 pesos. $25 pesos. De ahí nos seguimos con... Estas toallas. Igual son... De la... Bueno, antes eran de la marca Soriana. Y ahora pues ya les cambiaron el nombre. Y llaman íntima. Pero pues yo uso estas porque pues están económicas. Y pues al final de cuentas pues se van a ir a la basura. Así que pues siento que no vale la pena gastar en toallas más caras porque pues se van a la basura. Y pues bueno, a mí sí me han funcionado. Traen 14 toallas femeninas. Y esas costaron $12 pesos. Y traen 14. De ahí... El último. Yogurt Lala de 900 gramos. De fresa. Que es este. Este costó... Este costó $29.50. Y es de fresa. Me gusta mucho este... Yogurt Lala. Antes compraba el... De... Nutri Yogurt. Creo que se llama. Y ahí no sentía el... Sabor muy... Artificial. Y pues bueno. Eso es todo lo que compramos. A la vez siento que estuvo algo caro. No sé... No sé por qué. Pero pues siento que sí estuvo caro. No sé, ustedes ponganme en los comentarios qué opinan. Y pues bueno. El total que me gasté... Fueron $612 con $86. Ya vieron. Es así. Y ahí dice... Un trofriana que puede acumular $106. Pero pues no tengo tarjeta. Así que pues no los acumule. Y pues fue todo lo que compramos. Y pues hasta aquí ha llegado... Ah no. No, 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 no. Esperen. Esperen, esperen. Porque compré otra cosa. Pero es que estas las compré. Pero es que... Pero nada más fueron sopas. Vamos a hacer... Compré estas sopas que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fueron 24 pesos Pero esas las compré en 3B Pero pues igual se las quería mostrar Y pues aquí ya quedaría completa nuestra despensa Y pues como nada más somos dos Mi esposo y yo Pues yo siento que así nos va a durar algo esta despensa Nos faltó comprar café Y talco para pies Pero pues ese ya lo va a comprar mi esposo en la semana Y pues bueno ahora si hemos llegado hasta el final de este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse si no lo han hecho Y pues bueno nos vemos en un próximo video